¡Oh! ¡All Man Consecuencias! ¡Ya sé que es esto! ¡Sí! ¡Cursos de Red Bear! ¡Muy buenas! ¡Sí, no, ya, ya! ¡Estamos en E-BRAFT PRR con GG Games! ¡El mundo completo, el universo de Final Fantasy Freddy! ¡Madre mía! ¡Se te ha cortado todo el Discord! ¿Dónde estamos? ¡De locos! Estamos encima de un mirador Porque, mira, a nuestro alrededor estamos viendo La pizzería de Fredbear Bueno, de Fredbear y Spring Bonnie Estamos viendo Circus O sea, el Circus de Baby Estamos viendo la casa de FNAF 4 Estamos viendo Bueno, bueno Vamos a entrar en el mundo glitcheado de FNAF World ¡Es una locura! Vamos a ir a un parque de atracciones Y a una casa, mansión misteriosa Una manor ¿Qué quieres que es? ¿Qué quieres que es lo que estamos viendo aquí arriba? ¿Por qué? No tengo ni idea de esa mansión Hay un montón de referencias de FNAF De los libros, de los juegos, de todo Por cierto, también he grabado vídeo Explorando una parte de este mapa Que no veréis en este vídeo Pues con GG Está en la descripción Y también en la descripción está OhJoderUya.com La tienda de camisetas Con camisetas del team Con camisetas de GG, de Pepe, de Town Y mías en ofertón de prelanzamiento Un 20% de descuento Eh, hasta el 8 de agosto Que es cuando se envían las camisetas Efectivamente ¡Vamooos! Dale mucha caña, ojo de nubia Vale, pues... Eh... ¿A dónde vamos primero? Eh... Vamos allí, allí, ¿no? A la mansión Sí, ¿no? Yo lo veo ¡Ah! ¡Bum! Se me ha quedado bloqueado el ratón No entiendo por qué ¡Ja! Tortilla de Gregory Tortilla de Gregory ¿Qué alcantarilla? ¿Dónde estás? ¡Me he caído! Detrás ¡Me he caído por una alcantarilla! ¿Pero qué alcantarilla? ¿Pero qué dices? ¡Me he caído! ¡Ah! ¡No te encuentro! En la calle detrás de ti Había una alcantarilla ¡Me he caído! En la calle detrás de ti ¿Cómo no encuentras? Vale, vale Ya estoy ¡Listo! ¡Oh! ¡Lograzo! ¡Algo huele! ¡Algo huele! ¿Y eres tú? Creo que soy yo Sí, sí, sí ¡Madre mía! Vale, ya puedo Eh... ¿Ves esto? Hay un túnel aquí, nuya ¿Lo ves? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? I will put you back together ¡Uuuh! ¡What! Esto es de FNAF 4 Es como un altar raro de FNAF 4 Y le ha arrancado la cabeza a Foxy, eh ¿Puedes como poner algo aquí en el centro? Sí Deben haber submisiones, eh Esto... Esto es algo rarísimo Aunque es un mapa de roleíto Hay cosas que para hacer solo, eh Bueno, bueno Y esto es los peruches de FNAF 4 Pero mira, mira Foxy Eso te voy a decir Eso, eso, eso ¿De FNAF 4? ¿No te acuerdas que los minijuegos Foxy no tenía la cabeza? Sí, sí, sí Pero si hay para poner Igual puedes montarlo Y invocas a alguien Mira, mira Hay un texto en la pared Ojo Eh... Pone... Pralice was here Salgo un developer Grande Pralice ¡Oh, la cabeza! ¡Ah, es verdad! No se puede coger ¿No? Ojalá No se puede Eh... Es una locura Lina de alcantarilla aquí, ¿no? ¿Cómo? Mmm... Sí, por la... Por la escalera ¿Ves? Ah, mire Seguimos por otro lado En el circus Espera ¿Me puedo meter en el túnel este? Vamos a verlo No Nah, es demasiado bonito Vale, a ver Estábamos yendo a una mansión Que estaba en las montañas Que es allí Por allí Sí, así que corramos Mira, Camp Fredbear Ah, mira Camp Fredbear Sí, el campamento Cuidado, no te caigas aquí en la zanja Que han hecho Bueno Venga, hasta luego Uh... A ver, las escaleras Hay que subir las escaleras, creo ¿Freddy Faz Fair? ¿Cómo? ¡Es verdad! ¡Vente al parque de atracciones! ¡Vámonos! No, primero al campo de maíz Y es que ya estamos ¿Al campo de maíz? ¿Al campo de maíz? Bueno, ya estamos en el parque de atracción Y luego vamos al parque de maíz Mira, estos globos son de FNAF ¿Estáis? Ojo Es un minijuego Qué guay Uh, ¿podremos subir a la noria? Igual activamos la noria, eh Uy, no hay un... A ver Súbete aquí al rosa conmigo Pues está agujerado No puedo subirte No existe En verdad es una ilusión ¡Ay, me he quedado pillado! Vale Uy, hay un lago, mira Y hay un señor aquí ¿Dónde? Aquí, en el lago No te veo el lago Ah No te veo la noria Que está cieguísimo Estoy cieguísimo ¿Y este señor? ¿Qué quiere? Pues no sé, pero... Me voy a dar un bañito, eh ¿Sí? Hay periodistas ¡Muy, yo me metí a la cueva! ¿Qué cueva? ¡What! ¿Qué es esto? Uh, me he metido yo también ¿What? ¿Una cueva de cristales luminosos? Sí Que sí, estoy nuya Esto es enojo Es que esto a mí me recuerda a la ice cave de Plano World De verdad A la cuerda de hielo ¿Y por qué hay una cuerda? Ah, para subir ¿Cómo? Sube, 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 sube ¿Cómo, cómo, cómo? Puedes subir, puedes subir, puedes subir con la cuerda A ver, a ver, a ver Bueno, y te dan mil logros, tío ¿Cómo subes? A ver, a ver Uh Hay una puerta blanca Sí ¿Entramos? Ya he entrado Eh, no, vale, voy Eh, va Ah, esta es en la mansión Oh, para subir Esta es en la mansión Pues, pues, entramos Esta no es en tu casa, liqueada, ¿no? Oh, que puedes coger cosas Quiero la de Foxy Ya sé que es esto Sí Curso Threadsberg Sí, 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 sí Mira Uh Uy, te quedo Eh Te la has puesto demasiado baja Tienes que subírtela No me la puedo ver Te cae a la altura de la boca A ver, chica Esa sí, esa te queda guay Mira, puede entrar a la mansión Ojo Qué guay Gua Qué curioso Espera, que me mete una puerta blanca y no ya Oh ¿Cómo? Hola Hola Es el minijuego del pasillo de Cusho Threadsberg Sí, sí, uh Ah, bueno, que puedes entrar aquí detrás y todo Sí O sea, está un poco Qué locura Bro, han recorrido el FNAF entero, eh Sí, 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 sí Uh Espérate, espérate, que esto continúa Oh Esto iba a decir 4, se supone No, otro pasillo Otro pasillo Es un bucle Es un bucle, es un bucle Pero como salimos de todos ¡Luya, es un bucle! ¿Cómo? Mira, para atrás, para atrás Estaban atrapados Vale Guau Lolo, que la casa continuaba, continuaba No Sí No lo he visto todo Creo que no, eh A ver Sí, eso es lo único Ah, pues sí Se ha hecho de noche, eh Pues hay que bajar al parque de atracciones Que ahora es cuando más bonito está Pues es verdad Vamos Espera, no, no, no ¿Qué hay más? Ojo Mira, sal fuera Estoy fuera Mira, tenemos un Un Basement Ojo El basement ¿Qué será? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno ¿Y esto qué es? ¡Hala! Oh, vale Este es el minijuego de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que hay un agujero! ¡Un perro! ¡Me están operando! Te cuida... ¡Ah! Es verdad Este es el minijuego de operar a Dreadbear Sí, 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 sí ¿Puedo tocar algo? ¡Hala! ¿Puedo hacerte algo? Espérate, me pongo detrás Me pongo detrás Eh... Sí No ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! Sí, 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 sí Has tocado algo, has tocado algo Hazlo de nuevo Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí ¡Uh! ¡What! Y mira, me vas a operar Te opero, eh Te pincho ¡Hala! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hala! Aquí hay algo Todo el conditioning ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Para operarme Sí De verdad Mira la pantalla detrás Hace luces Sí ¡What! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es una locura Espera, espera Esto continúa Hay más, eh Hay unos engranajes Me está dando un poco de miedo esto ¡Hay una escalera! Pero no hay nada arriba, ¿no? No sé Voy a intentar subir Que no es fácil ¿No hay nada? No, no hay nada arriba A no ser Que sea por el otro lado No tiene problema ¡Hala! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Increíble! ¿Quién eres tú? ¡Hay un señor que me ha pillado Un científico! ¿Y qué te dice? ¡Exclamación! ¡Exclamación! Me dice exclamación ¡Hala! Tremendo Tremenda casa, ¿no? Sí, sí Es tu mansión Hombre Yo vivo aquí Mansión youtuber Exacto De la Andorra Eh, wow Vale Oye, vamos al parque Sí, vamos al parque Hay que subir Por la escalera De lo mismo Estoy fuera Ah, vale Pensaba que estás aún dentro Y digo Estoy en la fuente Ojo Qué fuente Ua Es que De noche Menos que un cagarro, ¿eh? Sí Mira qué bonito el parque Uh, es verdad Vamos para allá Uy, pues me hago ¡Vamos! Ese vallito Ven a Diego Freddy La faz Oh my goodness ¿Tú no has ido A la típica feria de pueblo Donde hay Sí Las caseras Sí De horno Mira, 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 mira Mira, mira Uh, wow Se puede tocar Eh, y en horno de piedra ¡Mira, mira, mira! ¡Pan de ajo! ¡Me llevo el pan de ajo! ¡Inuya! ¿Qué dices? Mira, toma Uh, uh GG Games Invita al jugador Ah, no, no, no Que te he tocado Y me ha salido ahora No me toques Mira, puedo tocar el horno Lo que no sé es para qué vale Pero puedo tocar el horno Es verdad No puedes meter una pizza A ver, mete el pan Voy, voy No puedes No puedo No puedo Ta-ta-ra-ta-ra Eh, ¿ves esta caja azul? Voy No, así Es no one crate Pero sin nada Pero sin nada Es, es una caja azul Es crate Es esta caja azul Y un circo Tenemos un circo Hombre, métete Uh, mira, mira Shh, shh, shh ¿Reconoces la música? Sí, sí, sí Eh, pepinillos Pepini... ¿No? No, es el not world Es el not world Es verdad Es el del lake El del lago El del navegar No ¿Cómo que no? Es el not world No ¿Cómo que no es el not world? Ya, pero de qué zona Es... La música es Travel 2 Pingüil Circus Pingüil... Oh, es verdad Claro, pues estamos en el circus Es verdad Es que digo la... Eh, eh, oh Oh, me ha disparado el cañón ¿Cómo? Me he metido en el cañón Me ha disparado Y me han dado monedas Uh, es verdad Eh, quiero otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Uh Hay escaleras también Subamos Uy Uy Para arriba Uy, pero no puedo hacer nada Eh, igual es para tirarse No Esto me recuerda a Monkey Island Lo del cañón Está súper guay Y luego tenemos un granero Mira Ojo Bueno, teníamos un poco de maíz al lado Ah, vale, ¿te acuerdas? Esto es cuando en Curso of the Red Berganas Que te llevan aquí Es verdad Qué guapo, tío Está increíble Y tenemos una montaña rusa Por favor, que me puedas subir Sí, sí Que no sea transparente A ver, mira por aquí A ver, me subo Espérate Eh, eh, eh Y no, ya, súbete conmigo Espérate Voy, voy, voy Pensaba que te había podido enchufar Que abajo había como unos controles Eh, voy, voy Sube las escaleras Voy, voy, voy Que tengo problemas de movilidad De corazón Sí, sí No, no, no se subir las escaleras Es el mío de Gregory A ver, con cuidadito Vale, vamos a esperar A que venga el coche Vale, súbete, súbete, súbete ¡Vamos! ¿Cómo? Rápido, rápido Pero súbete al mío Que no he podido subir Que no he podido subir ¡Grilla! ¡Sí, sí! Sal, sal ¿Cómo lo has hecho? Pues tirándote al carro Pues va muy lento Yo me tiro al carro Vale, voy a esperarlo más aquí Mira, ¿verdad? Puedo esperarlo en las vías directamente Sí Mira a Fredbear ¿Ves? ¡No va! Vale, es que me sube Hasta luego Sube, sube ¡Vamooos! ¿Qué? Es muy pequeñito No tengo suficiente edad Para poder subir a la montaña rusa No, es verdad Vale, hasta aquí arriba Estoy viendo un easter egg En la montaña rusa ¡Uuuh! No entiendo ¡Vamooos! A ver si Y ya lo hace manual A ver si me puedo subir En la siguiente No, no ¡No, viajecito! ¡Ah! No puedo subir A la montaña rusa ¡Mamá! ¡Que quiero subir! ¡Mamá! Déjame subir A la montaña rusa ¿Ven a algo para dar una vuelta? A ver si ahora puedo ¡Uuuh! ¡Buah! Vale, te dan un montonazo de cosas Si no ya Vale, pues tengo que subir, ¿sabes? Vale, ya estoy ¡Ya estoy! ¡Me he montado! ¡Me he montado! ¡Me he montado! ¡Súbete! ¡Súbete, DC Games! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Este con mi padre! ¡Este con mi padre! En la montaña ¿Ves abajo el easter egg? ¿Que hay como algo brillando? Eh... ¿Algo brillando? ¿Cómo que abajo? ¿Abajo? ¿Abajo? ¡Hijo mío! ¿Detrás? ¡Ah, detrás! ¡Sí! ¿Qué? ¿Hay algo? Vale, iba a decir No veo lo que es Mmm... Habrá que ir ¡Vamooos! Cheque de pago diario Y se ha hecho de día y todo Más tiempo En verdad con la tontería Si jugas un ratito Te llevas ya para comprar skins Con todas las monedas que tengo Ya puedo comprarme animatrónicos ¡Claro! Quiero decirte... Ni tan mal Y además tenemos que... ¡Uy! Pues me ha matado Mira, te has matado tanto Que te has cambiado la skin Ahora eres tú otra vez Se te ha ido la skin ¿Te han dado cosas? Sí, ahora sí Navegación en montaña rusa Vale, pues espera A ver que me voy a cambiar Se te ha ido la skin del golpe Ha sido un golpe muy fuerte Vale, vamos a ver esto que brilla aquí Vale, me tiro Es un señor que se cayó hace tiempo Sí ¡Ah, no! La escalera, ¿no? Veo un granero ¿Dónde? Mira, mira Ponte donde es que hay abajo Sí, sí Se acaba de cargar O sea No se está cargando la skin Pero sí A mí no me sube ahora Sí Veis con cuidado ¿Qué hay? Un granero No, nada Mirador Vamos al maizal Sí, vamos al campo de maiz ¿Alguna vez has sido un laberinto tú? Eh... Al de Horta Es un laberinto de... ¿Al de Barcelona? Sí, el de... El de... El de árboles O sea, lo único que hay Sí, la verdad Sí, yo también Está guay Ese está guay Mira Mira, hay un cementerio, ¿no? Ya Sí, y una iglesia O sea, esto No hay algo en el cementerio El de árboles es una iglesia ¿Qué hay en el cementerio? Algo ¿Algo? Unas flores Porque alguien se ha muerto Unas velas Ah, que tiene que haber algo, eh Sí No hay nada ¿En serio un cementerio? Sí, no parece Se ve vacío, eh Un poco... Claro, eh Mira, está acabando de enterrar Ojo Vale ¿Y la iglesia qué hay? Nada, es una iglesia Con una cruz Muy grande Para rezar Para rezar a los... A los muertos Y una copa de vino tirada Hombre, es que se les cayó Un día que hicieron un poco de rave ¿Y qué es esto? ¿Un tocón? Con un... ¿Qué es eso? Súbete No Pensaba que... Qué raro Un poco raro Tenemos unas vías de tren Sí, pero a la nada Vale, pues hay que ir a Glitch World Hay que ir a Glitch World Que estaba en una montaña En una cueva Oye, ¿y si seguimos las vías del tren? Eh, encontraremos tren ¿Tú crees que hay un tren? No 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 Bueno, igual podemos entrar, eh No Vale Ay, pero escucha algo, escucha algo Acércate Sí, sí A ver Es como una interferencia de teléfono Sí, pero... Me da mal rollo, me da mal rollo Lo han puesto, lo han puesto, apuesta, eh Me da mal rollo, me da mal rollo Vale, metamos en la cueva Vamos en la cueva Inuya, Inuya Esto no sé dónde me he metido Estoy en una sala de oficinas ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? No sé dónde narices me he metido ¿Cómo lo has hecho? Vale, ya lo he encontrado Me he metido en un circo ¿Cómo? En un circo secreto, Inuya Mete aquí, aquí, suba Voy Mira Hay una carpa secreta Oh Oh Mira, puedo bajar las cosas Bajemos todo Vale Mira, mira, mira Se está abriendo La puerta, sí Guau Ve, 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 ve ¿Cómo? Se ha cerrado Atraviesa, atraviesa ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué guay Esto lo he vivido yo Es como una feria de pequeño Sí, esto ha molado mucho Yo también Uy Pues nada Pues era el circo Pero se puede volver a entrar Ah, sí, sí O sea, es como una Es como una serie trasera Yo de pequeño Estoy en estos lugares, eh Eh, yo de no tan pequeño Yo cuando en la feria En la feria está Sigo subiendo a esto Pues vamos, ¿no? Pues de loco Sí, sí, sí Yo nunca, a veces mucho Porque no voy Ah, pues tenemos que ir a una feria Que haya por aquí Eh, mundo glitcheado Atravesar montaña Eh, entrábamos desde la mansión, ¿no? Que antes hemos bajado por un túnel Oh, no, ven Puedo disparar ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí viene el juego a disparar Yo quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí detrás de ti Sentado ¿Qué? ¿Dónde estás? Ahí A ver si puedo pegarle un guantazo No Ojalá Pero nunca da la bala ¿Cómo no? Hombre, ¿tú puedes apuntar a algo? Sí O sea, no A mí me apunta recto Quiero decir Me apunta a la pared Esto está trocado ¡Ah! ¡Oh! ¡Una barbacoa! ¡Vamos! Es barbacoa de... Espera, espera Barbacoa de Gregory ¡Vamos! Asado de Gregory A ver, vamos a Glitch World Sí, vamos a glitcharnos Subimos a la montaña y bajamos, ¿no? Sí Vale Está súper completo Y eso que no estamos roleando Que estamos simplemente explorando Imaginar las aventuras que te puedes montar aquí No, por ahí no era crack Sí, sí La casa, ¿no te acuerdas? No Yo creo que sí Que hemos bajado antes por una escalera Sí Soy un crack de cracks Ya estoy en la cueva ¿En serio? Sí Súbete a la casa, anda A ver, y te guío ¿Ves a la fuente? No, pero esa cueva era otra ¿Sí? Sí ¿Y cuál era entonces? Era otra Sal, sal Sí, sí, ya salió Estoy contigo Mira, ven Sígueme Pues me caigo Por ahí, bueno Habrá alguna manera de subir, ¿no? Por aquí Más adelante, tú sigue Yo sigo, yo sigo Vale Entonces, ¿qué cueva era? Era esta La del lago La del lago ¿Qué hay dos? La de los periódicos pochos Bueno, espérate que puedo subir al restaurante ¿Ojo? Bueno, espérate que aquí hay un altar ¿Ojo? ¿Qué es esto? Madre mía, tengo problemas con las escaleras muy fuertes, ¿eh? No sé, hay como un altar raro ¿Dónde? Afton que se pone por las noches Es verdad ¿Y en más arriba? Nada, ¿no? Qué raro Vale, vamos a la guada Glitch World ¡Vamos allá! El mundo glitchado de Brawl World A ver Ok Sí ¿Quieres entrar? Sí ¡Vámonos! Saber dónde Dónde nos depara Dónde llegamos Glitch World Oh, y además tiene que cargar mucho, ¿eh? No es como antes Es como algo Creo que es otro mundo Muy fuerte Ya salimos del Death Note 4, creo ¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿De oce, querido editor? ¿Has bien te por ahí sabido? Vale, que no podemos llevar Pero sí que llevamos Nuestros oces ¿What? ¿What? ¿Other Iceland? Claro, claro, claro Como el mundo glitchado de verdad Lo conecta todo con todo Entonces ahora tenemos Mira Elizabeth Afton No, eso es un jugador Aquí merchandising glitcheado Qué fuerte Y aquí tenemos las islas Claro Claro, claro, claro Sube, sube, sube ¡Oh, que esto vuela! ¿Sí? Sí ¿Te has ido? No Estoy aquí abajo Ah, vale Eh... Factoken Factoken drop ¿Qué narices? En cuatro horas Mira, eh, Didi Uh... Con la cabeza de Spring Bonnie Ah, claro Porque está pescando en el lago Sí Ceros y unos Claro, claro, claro Un piano ¿Puedo tocar? ¡Oh! ¡Que puedas tocar el piano! Bueno, tócame algo ¿Vamos? Sí Vale, te voy a tocar algo, eh En serio Mira, escucha Ah, que lo estás tocando tú Que no es una canción así Preconstruida Na, na, na El himno de alegría Na, na, na A ver Es una locura Uh, es verdad Tócame algo Anda Ay, mira Tengo hoja Ah, no Hojas Pero no son Uh, pero es Es muy completo, eh Ah, ojo Con el teclado Claro Uh Qué guay Qué guay Quiero levantarme Quiero irme Quiero irme No puedo levantarme Ah, salir Uh, ¿qué es eso? ¿El qué? ¿Ves esa caja de pappet rara Levitando con árboles? Es verdad Ah, fuck ¿Qué es eso? Se está moviendo Es como que va navegando Por el mundo ¡Quiz! ¡Quiz! ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos Join Eh, únete Tú lo tienes en inglés Yo lo tengo en castellano Play Dale ¿Quiz tú y yo? Espera, ¿qué? Sí, sí, sí Oye, qué locura ¡Vamos, vamos! Se ha girado el vídeo Se ha girado el vídeo Ahora es un quiz de FNAF Preguntas eléctricas Exactamente ¡Vamos! What? Mira, abajo Para, pa, 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 pa Tenemos siete segundos Vale ¿Cuál de estos personajes Es, eh... De FNAK De... Oye, no da tiempo No hay tiempo, no hay tiempo Me he ido al pozo No hay tiempo Es que no hay tiempo Unito otra vez Yo originalmente programé una tercera estrella en FNAF 1 Porque nadie se esperaba el 420 Pues no me da tiempo a ponerme Pero qué, pero, pero, pero ¿Esto qué es? Volvemos a entrar, volvemos a entrar ¡Pero si no hay tiempo! Volvemos a entrar, vente ¿Dónde es? Voy Pero si no hay tiempo No entiendo nada Ya, ya, ya Pero tenemos que decir muy rápido Ese plan, pa, pa, pa No se puede configurar el tiempo Seguro que sí Lo que pasa es que tú eres el host de la... A ver, open Vale Hay preguntas de FNAF De TPRR Y de... El fandom Que haya ¿Entra? Vale Vale Te lo leo yo súper rápido Supongo Sí, leo súper rápido Y decidimos súper rápido Tenemos 10 segundos por pregunta O sea que es... Vale Escoto, vale ¿Qué habilidad de personaje tiene que ser usada? Eh... Muchas veces para un logro Eh... Placas fronte... Eh... No, no Esto es del fan Vale, lo hemos acertado Bueno, vale Venga Eh... Eh... ¿Qué se usó para hacer de FNAF 1 a UCN? Click team Fusion Sí, sí 2.5 Sí, 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 sí Total Vale Eh... ¿Qué marca en el Speedbook? Soda Rory Soda Rory Soda Rory ¿No? Sí Venga, vamos Eh... Eh... ¿Qué crítica tuvo Chip Ransons para luego Scott que se le ocurrió hacer FNAF? ¿Este, no? ¿O el tuyo? Sí, este, el azul Vale Claro, digo Yo creo ¡Ay! Pues me ha echado En FNAF 2 tu chica originalmente... ¡Me ha tancado! Eh... Eh... True ¡Me ha tancado, CC Game! ¡Me ha tancado! Vale, voy a ver si se puede poner más tiempo Sí, por favor Yo mientras voy explorando A ver qué tenemos aquí Perplexing platform... ¡Oh! ¡Hay un plataformeo! ¿Qué? Eso quiero verlo ¿Dónde está? Mira, vente, vente Vente al test Al quiz ¿Dónde estás? Yendo al quiz Ah, vale Pensaba que... ¿No te respawnea? Mira, aquí Perplexing platforms Nos unimos Únete No nos mides Únete Ojo Eh... A ver Y que pone... ¡Oh, no! La geometría está atacando ¡Ah! Esto es tipo geometridas Que así te encanta ¿En serio? ¿Qué dices? Sí ¿No será un parkour? ¿Cómo? 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 ¿Por qué? Vale Me mando premios Únete otra vez Únete otra vez Sí, sí Mira Es que pone... Oh, no La geometría está atacando ¿Cuánto podrás sobrevivir? O sea, eso Es la descripción del juego Es la descripción Vale ¿Y cuál es? ¡Ah! Mira ahí delante Pone la X Ah, vale La X Vale, sí Vale, vale, vale Vale, ahí Ah, que si te mueres Vale, el círculo Te caes No Soy un crack Venga, ya Tienes que caerte Soy un crack Octágono Me caigo Vale, venga Otra vez Pues vamos a traerme en otro logro Venga, pues una en serio Una en serio Una en serio Que tengo que hacer No, es que tengo el zoom Muy, muy, muy zoom Y no lo voy a hacer Ah, yo lo he quitado al máximo Claro, por eso, por eso O sea, que el mundo glitcheado Es el mundo de los minijuegos Sí Qué pasada Estrellita Sí A ver cuánto aguantamos Cuadradito Es súper buenísimo, eh Te aviso Yo también Ya está Ahí, venga Buenísimo ¡Qué bueno que eres! No La última Venga, la última La última Hay otro más, eh Vale, vale Pues me voy Espérate Que quiero No puedo No puedo salir Bueno, da igual Tú corre Tú corre Tú huye de ahí Tenemos un caída libre Ojo Pues que nos déjenme comentaros Si se puede ampliar el tiempo del quiz Sí, por favor Que no nos da la vida para leer No, es que es absurdo No, es que es absurdo Y el segundo para leer Leer y pensar O sea, se le salió A ver Es que ni aunque tengas el mejor inglés del mundo ¿Sabes? Tú le puedes dar interrogante No, ¿verdad? Eh, no Vale, pues Ah, sí, mira Uy, pues ¿Cómo? Ah, esto Vale, ya sé Esto es como lo que había antes en Minecraft El TNT Run Sí, el TNT Run Te corto Vale Vale, pues A ver que no aguanta más Chulo ¡No, ya! Venga, tontito Luego vuelves Si soy un crack de cracks Lo que haces es un crack Soy un tifón Un torpedo Pues me mata Pues nada Eh, que pasada de juegos, ¿no? Mola Mola que haya cosillas Para jugar con suscriptores también en directo Es verdad Podríamos hacer un directito jugando Todos juntos Sí Sí, sí, sí ¿Habrá más? El piano Y hay Y hay un mundo rojo Hay una zona infectada, eh Por aquí Ah, y hay un press corner ¡Ojo! ¡Oh! Es Mendo ¡Uh! Es verdad Mira, mira Mira en la carroza ¡Uh, qué guay! Están los 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 bites Es verdad ¡Qué chulada! Ah, vale Y aquí es de donde veníamos, ¿no? ¡Ah! Mire, aquí puedo Aquí puedo comprar los toys Oye, pues tengo monedas, eh Hombre, hemos ganado un montón de monedas ¡Uh! All man consequences, ¿no? Fractures ¡Oh! ¡No! ¡Iruya, baja, 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 baja! Voy, voy, voy ¿Qué pasa? Mira, está en la basura de Freddy De Ajo Oler Ha hecho todo Freddy Fazba ¡Ajá! Eh, pone El quest que vas a activar Es para el April Fool's de 2024 No nos respons... Eh, no somos responsables Por las células que puedas perder Venga, yes Eh, quest incoming ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Hola! Eh, extraño Sé que estoy pidiendo mucho Pero estoy intentando encontrar un goblin Que está por aquí Si le ves Clícalo Un poco curseado sí que está esto Sí, un poco curseado sí que está Voy a saber si es un duende Eh, subamos Sí, subamos Que ahí hay otra quest Fractura Futura es quest Por eso, por eso, por eso Hay que fracturar el futuro ¿No? Ah, es otra tienda La de Old Man ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dale ya la quest! Que yo ya me he metido ¿Qué dices? Eh, eh, vas a flipar Me estoy con los conejos Benson Bueno, este es el lugar ¡Wow! Ese tipo de cocodrilo es increíble ¡El duende, el duende! ¡Lo he clicado! ¡He clicado al duende! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Dónde me está gritando el duende Inuya! ¡Dónde me está gritando! ¡Me está gritando! ¡Dónde has visto el duende! ¡Ah! ¡Dónde has visto el duende! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mi cerebro! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Dónde has visto el duende? ¿Qué es esto? ¡No se iruya! ¡He clicado a un duende! ¡Y está pasando cosas muy raras! ¡Me voy con las conejas! ¡Me voy con las conejas! ¡Se están muggeando los diálogos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡El duende! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡El duende?! ¡Clicalo! 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 ¡No! ¡Me lo has liao! ¡Me lo has liao! ¡No! ¡Clicalo! ¡Clicalo! ¡No! ¡Que me desponetiza el vídeo! ¡No! 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 ¡No me voy a mover nada! ¡Estoy muggeao! ¿Qué? Es de... Es de... Es de... Evangelion ¿Evangoblobleon? Suena la música Evangelion de fondo ¡Madre mía el copi! ¡Se nos lía! ¡Se nos lía! ¿Tú qué estás viendo? Estoy viendo la cara del goblin muy fuerte, muy cerca Y ya está Y me está soltando una chapa ¡Que flipas! El vacío de la vida Me está contando la chapa de Evangelion, eh Eh... Esto me recuerda a Mr. Hippo cuando te mataba en la UCN No, a ver, no, ya Han dicho Tú corres el riesgo de perder las células Ya 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 lo estoy entendiendo Se me está recalentando la boina Se me está recalentando la boina ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo le callamos a este tío? Nada, tienes que esperar a que se calle ¡Madre mía! Yo ya estoy bien ¿Tú ya estás bien? ¿Ya se te han recuperado las células de la cabeza? Sí ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Uy, mira! Me sale Freddy por detrás ¡Qué rico! Y dice Ya no estarás solo nunca más Le va a hacer un abrazo por la espalda Es su padre ¡Madre mía! Y va, venga, todos ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Fierta! ¡Congratulation! Sí, congratulations Al menos te dan un lograzo o algo, ¿no? ¡No! ¡Congratulation! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva el vino! ¿Dónde estás? ¡Aún están todos con el congratulations! Vale, por fin El fin de Evangelion Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí con las conejas! ¿Y por qué sigue sonando lo de Evangelion? No, sí Te queda para rato ¿De musiquita de Evangelion? Sí ¡Madre mía! Oldman Consecuente dice ¿Pero qué? Benny ¿Cómo puedes mantener este lugar secreto? Es increíble Aquí es donde yo vivo ¿Cómo has estado, querido? Bueno Yo puedo derrotar a este conejo tan poderoso Los universos se absorbieron en este vórtice Entonces Easterlandia fue derrotado ¿Pero qué narices? Espera, conejo La primera cosa primero ¿Cómo terminaste en este lugar? Oh, eso será por el mejor amigo Ben Hablando de tal ¿Dónde está? Hola No entiendo que Me está contando una historia Sí, sí Me está contando el lore del cangrejo No me creo que lo estoy viendo Bueno, mejor Mejor Espero que sí que lo creas No sé cómo puedes Poder venir aquí Hola, chicos Ey, chicos Tal vez no sé lo mejor Ahora mismo Verás Esto es por lo que no quería venir aquí Supe que Nos pondrías un momento difícil Por favor, chicos Benson Venga Te doy un tiempo chungo Parece que aún estás obsesionado como siempre Siempre estás igual de gruñón Mira quién está hablando de consecuencias Mucho texto, ¿eh? ¿Estáis ya? ¿Ya habéis terminado? Estoy discutiendo como una pareja de casados Como tú Y la gente dice que yo soy inmaduro Bueno, veo por qué la gente puede decir eso Escucha gruñón Necesitamos tu ayuda Bueno, va Está bien En este momento No voy a explicar todos los detalles Hubo una grieta en las realidades Moviendo las cosas de sitio Estoy seguro De que Shadow Bonnie está detrás De todo esto Y es un pelotudo Eh, sí Este viejo Tipo Robó Eh Eh Todo Eh 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 Sí Después de que los derrotásemos Eh Eh Nos llevamos todo el crédito Y mira que estamos en la... ¿Qué es esto? No es de entorno Estamos como en una misión dura No es que pero un poco todo, ¿eh? Sí, venga, vamos Si podéis pararlo Ir leyéndolo si queréis No me estoy enterando de nada Eh Que se va, Oman, consecuencias Espérate, cambia Cambia uno, se va Cambia, ya, ahora se va Siga a Muslet No he enterado de nada, ¿eh? Eh Que... Que Shadow Bonnie la ha liado ¿Y ahora qué? Me meto Yo también ¿Cómo? Esto es como Gaze en Impact Que esto es... Esto es un lore entero Sí, 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 sí Esto es una misión en sí misma Es como lo recordaba Esto no ha cambiado mucho Pero que nos estamos metiendo En una misión tochísima, ¿no? Eh, es que... Sí, sí Sí, sí Esto hay que hacerlo en otro vídeo Porque esto va a pasar Sí, 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 sí Nos salimos de Speedway Y en otro vídeo hacemos... Espera, que se acabe el vídeo Aquí hay mucho vídeo O sea, mucho texto Es que esto... Pero es que esto es una peli Eh... Guau, ¿qué está pasando? Tranquilo, tranquilo Estoy tranquilo, sí, sí Yo me he metido en un portal Bueno, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Es tu... Tu viaje Aquí está el trato Eh... Gracias a que os traje Aquí hay una... Perturbación entre las realidades No estoy seguro De que la está causando En otras palabras Es... Es algo que tienes que terminar Así que... Siéntate un poco En la mandibola Del Fatdestorter MK3 Pero bueno Eh... Ya el MK3 Os he explicado a Benny El Fatdestorter Eh... Es una máquina del tiempo Diseñada para Eh... Moverte entre... Por el flipside Pues... Eh... No es un viaje de realidades Como tal Eh... Chicos Creo que... Esto Si os gusta Si apoyáis muchísimo Este vídeo Lo grabaremos Estiraré a Gigi De las orejas Para grabarlo Ya Muy pronto Eh... Porque esto tiene pinta De que... De que es un juego En sí mismo No, no Esto es un lore Acabamos de entrar En un juego Dentro de un juego Así que Apoyad mucho este vídeo Darle a like Sabéis que tenéis El vídeo de Gigi En la descripción Tenéis el ojo de Nulla En la descripción Y darle mucho amor Porque yo quiero jugar A esto ¡Alta la próxima! Adiós ¿Es una cabeza de Freddy? Sí Qué bárbaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!